La actriz mexicana Melisa Barrera fue expulsada de la película Scream 7 después de publicar en sus redes sociales que la ofensiva israelí en Gaza supone un genocidio. Melisa Barrera no solamente tenía un rol confirmado en Scream 7, sino que también era la protagonista indiscutible. No obstante, informes de medios en Estados Unidos señalan que la productora Spyglass la apartó de manera discreta. La noticia fue corroborada poco después por Variety, atribuyendo su despido a sus publicaciones en redes sociales en apoyo a Palestina. En respuesta, la mexicana compartió una historia con un mensaje enigmático, cuestionando si Jenna Ortega también había renunciado a Scream 7. Sin embargo, se reveló que Jenna tampoco formaría parte de la franquicia, aunque hay diversas versiones sobre esta decisión. Algunos afirman que Jenna contactó a su representante para renunciar en solidaridad con Melisa debido a su estrecha relación. Otros apuntan a problemas de agenda, ya que tiene compromisos pendientes, como la segunda temporada de Miércoles y el proyecto de Beetlejuice 2. También se menciona que las altas tarifas que solicitaba podrían haber sido un factor. Hasta ahora, Jenna ha optado por el silencio, manteniendo en misterio la verdadera razón. ¿Quién es Melisa Barrera? Melisa se convirtió en un referente para mujeres y artistas emergentes, mostrando que se puede alcanzar el éxito a pesar de obstáculos y críticas. La actriz de 32 años dio sus primeros pasos en 2011 en el reality show La Academia de TV Azteca, aunque abandonó tempranamente el programa. Sin embargo, esto no la detuvo. Grabando su primer álbum y tema musical para la novela Tanto Amor con Calimba y participando en melodramas como Siempre Tuya Acapulco, La Mujer de Judas, La Otra Cara del Alma y la serie Club de Cuervos. En 2018 decidió buscar más allá de sus fronteras y se mudó a Los Ángeles, Estados Unidos, dando inicio a una exitosa carrera en Hollywood. Allí, su primer contrato fue para la serie Vida, interpretando a Lina Hernández, una joven méxico-estadounidense que enfrenta un pasado complicado junto a su hermana. En una entrevista reveló que esta producción fue terapéutica para ella. Después de tres temporadas en Vida, Melisa incursionó en Sigue Respirando, una serie donde da vida a Olivia Lib Lozano, sobreviviente de un accidente aéreo en Canadá. En 2022 sorprendió al adentrarse en el cine de terror con Scream 5 y Scream 6, compartiendo pantalla con Jenna Ortega, esta oportunidad, según confesó, fue un escalón natural en su carrera y una sorpresa por la falta de representación latina en la franquicia. No lo siento como un cambio tan grande, es como parte de una evolución de mí, como pasos naturales que siempre he querido ir escalando en la carrera, y se ha dado de una forma muy orgánica y una manera en la que me siento orgullosa. Nunca me imaginé ser parte de Scream porque nunca vi un latino en las cuatro películas anteriores. Fue una sorpresa que me dieran el papel. Este 2023 no solo protagoniza Scream 6, sino que también se presenta en All the World in the Spilling, donde interpreta a una madre joven luchando contra adicciones para asegurar la custodia de su hija. Su actuación ha sido elogiada mostrando su versatilidad en géneros como el drama y el terror. Melisa Barrera demuestra que las críticas no definen el camino, ya que la vida ofrece incontrolables oportunidades para crecer y brillar en lo que amas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!